Como consecuencia se forman químicos tóxicos. Estos químicos tóxicos desdichadamente se absorberán en el cuerpo y comenzarán a envenenar su cuerpo. Aquí hay un diagrama de lo que se conoce como colon caído. Esta es una consecuencia de materia fecal que no es eliminada del sistema digestivo de forma regular. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran, vejiga, quizás la próstata en el hombre, y en la mujer el útero y los órganos femeninos, causando consecuencias en estas áreas. Aquí hay una foto de la anatomía normal de un abdomen femenino. Note el útero, los ovarios y el colon. Cuando el colon se cae, va a poner presión en el útero. Algunas de las consecuencias de un colon caído son que puede causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Aquí hay una vista de la anatomía normal de un abdomen masculino. Note la proximidad del colon con la vejiga y la próstata. Algunas de las consecuencias pueden ser problemas de la próstata, problemas de reproducción y hasta poco interés sexual. ¿Oigo a pacientes quejarse todo el tiempo de capacidad mental lenta, problemas de memoria? Escuche esto. Los doctores Satterley y Eldridge reportaron que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de la concentración y memoria, irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencias suicidas estaban relacionadas con síndrome de colon irritable. Esa información es importante. ¿Sabía usted de acuerdo a la clínica Mayo que más de 60 millones de americanos experimentan agrura regularmente? Lo que es increíble es que la agrura, indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la verdadera causa. Para entender las consecuencias totales de un síndrome de colon irritable y estreñimiento o autointoxicación, necesitamos entender los principales sistemas de eliminación. Hay 5 vías principales para la eliminación de desechos del cuerpo. Ninguna de estas vías fueron designadas para eliminar toxinas. La primera vía de eliminación es el colon. Otra condición que puede resultar del síndrome de colon irritable es llamada megacolon. Ahora megacolon es cuando el tamaño del colon se expande hasta 5 veces su tamaño normal. Esto se debe simplemente a un pobre funcionamiento de eliminación, o sea, no eliminar de forma regular. Como consecuencia, el desecho de toxinas se sienta en el colon por días, tal vez hasta semanas. No sabemos. Usted ha visto a esas personas que tienen un gran estómago, piernas delgadas. Las mira y se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Pues ahora ya sabe. ¿Y qué hay de halitosis? Mal aliento. Esa es otra consecuencia de un síndrome de colon irritable. Esto es donde las toxinas se absorben en el cuerpo y se exhalan por medio de los pulmones. Eso nos trae a la siguiente vía de eliminación, la cual es el hígado. El hígado está diseñado para filtrar la sangre. Si el colon se tapa y tenemos este material putrefacto, se tiene que rebalsar en algún lugar. El hígado es el primero en enfrentarlo. Y tenemos ciertos síntomas que pueden resultar de esto. Por ejemplo, dolores de cabeza. Esto es simplemente el cerebro llorando porque no le gusta la sangre tóxica que el hígado nos está filtrando. Poca energía. Usted hasta puede tener problemas de memoria porque si la sangre está toxificada, usted no piensa bien. Menos interés sexual. Problemas de colesterol. El hígado es el principal portero de las grasas de la sangre. Y si está congestionado, puede tener problemas para mantener nuestro nivel de colesterol. Hasta problemas de articulaciones y de peso. Recuerde, todos estos síntomas son causados por toxinas absorbidas de los intestinos. La siguiente línea de defensa son los riñones. Debido a que el colon, la primera línea de defensa, no está en capacidad de tratarlo, entonces alguien más tiene que encargarse. Así que ahora tenemos a los riñones súper recargados. Vamos a tener problemas de los riñones. Las consecuencias pueden ser problemas de presión sanguínea, hasta dolor de la espalda baja. Se puede tener infección de los riñones e infección de la vejiga. ¿Cuál es la siguiente vía de eliminación? Los pulmones. Los pulmones también se pueden involucrar en el proceso para tratar con algunas de estas toxinas. Ya mencionamos el mal aliento. ¿Qué tal asma, alergias, congestión pulmonar, infección pulmonar? Sí, crea o no una consecuencia de las toxinas absorbidas por el intestino. Hasta nuestra piel. La piel es uno de los órganos más grandes para la eliminación en el cuerpo. Pero si el colon está tapado y el hígado está tapado, la piel se vuelve una válvula de escape para el hígado y para los riñones. Y entonces vamos a tener problemas de la piel, acné, eczema, psoriasis y más, todo como consecuencia de una pobre función digestiva. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? Hace sentido. Este proceso completo de autointoxicación puede conllevar el envejecimiento prematuro, sin olvidarnos de enfermedades. Recuerde, nos envejecemos de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Si quiere permanecer joven y saludable, simplemente aplique los principios de salud que he delineado en este video. Como médico y por haber estado en práctica por más de 20 años, le puedo decir que estos principios funcionan y ahora los estoy compartiendo con usted. Yo mismo los he aplicado y he cosechado los beneficios de salud. Aquí estoy, con 47 años y la gente todavía piensa que estoy en mis 30. ¡Funciona!